La central nueva es una cadena de puestos que se encuentran aquí. Antes no había nada. Ahora ya sabes cómo lo harían para hacerse la asesoría. Antes no había ningún puesto aquí. Todos los puestos se encontraban en frente. Por ejemplo, miren. Por ejemplo, como allí había puestos fijos. Todo eso eran puestos fijos. Allá fue a fondas. Había hasta décadas de gas también estaban. Había líneas y licores. Y luego, bueno, no había muchos puestos, pero estaban fijos. Estaban bien ubicados. Ahí del lado central. Y ahora pues ya hay muchos puestos como los que digo aquí frente. Y no uno, sino muchísimos. Muchísimos que hay. Y pues se venden muchos de tacos, de guisados. Desde aguas frescas. Desde todo. Aquí venden de todo. Aquí también, como les digo. Desde pan, desde tacos. Y de todo lo que uno queda. Pues aquí uno encuentra uno. Ya no está como antes. Es que había puestos fijos. Ahora ya no. Estos puestos ya se quitan. Y se van. Aquí también. Hay muchos. Hay muchos locales solos. Hay desperdiciados. Quizá el gobierno para qué les quedará. Ahí están nomás. Estos puestos. Aquí están puestos de carnitas. Y un puestos de golosinas. Aquí hay muchos puestos. Muchos puestos de todo. Como pueden ver. Hay de todo aquí. En este lado. Y aquí. Pues aquí va el cañón. Que les digo. Es gratuito. No sobra. Ahí va la ruta 611. Aquí hay muchas rutas. Que están muy bien. Miren como es el cañón que va. Ahí va para Tlajumulco. La ruta 619. La amarilla. Esta va a Tlajumulco. Y en una hora llegas. Este es el macrobús. Este es el macrobús. Que te levanta. Y nos vamos a tener. El macrobús. Ahí pasa la línea. El tren mijero. Aquí por arriba. Miren. Acá la base. Ahí sale. Se viene gente. Y pues ya. Se va aquí por toda. Toda la. Toda la. Vía esa. Hasta. Pasapopan. Y pues también. Aquí hay muchas rutas. De. Camiones. Hay muchos taxis. También. Pero bueno. Hay muchos taxis. Que. Te. Te llevas donde vayas. Pues. Te cobran. Pero. Pues. Para eso están. ¿Verdad? Y pues. Se alivian a uno. Porque llegan más rápido. Y. Por si juega poco. Aquí también. Están los camiones. Que van. Estornados. Están los tornados. También. Te llevan a. A partes de fuera. Mira. Te llevan a Colombia. A Tren Willy. Rollins. Luego. Raleigh. Wilson. Y. En fin. Te llevan a muchas partes. Y. Por si fuera poco. Acá. Aquí. Enfrente. De aquí. De la central. Para bajito. Esta. Otra. Otra. Línea. Que. También. Se llama. Monterrey. Saltillo. Zacatecas. Y. Aguascalientes. Mira. Aquí está. La línea. Costa de Oro. Que te lleva. Puebla. Te lleva. Te lleva. Tehuacán. Oaxaca. Ecutla. Muah. 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 ratos. Espero que les gustara este video. Amigos. Espero que les guste este video. Apoyenme con su. Suscrib跟 mujeres. Vamos adelante. Amigos. Aцаeros por sus videos. Amigos. y buen día